Buenas tardes, colegas asambleístas. Le escuchamos, asambleísta. Gracias. Actualmente cobran vigencia las investigaciones realizadas por organismos internacionales que revelan que las causas de la pobreza en los países del mundo son a nivel individual la falta de valores y a nivel colectivo la falta de unión. Los valores, estimados ciudadanos, tienen relación directa con todos los órdenes de la vida. Es por eso que me voy a referir a la reforma de la función judicial como esta oportunidad sine qua non que tiene el país para lograr el mejoramiento de la administración de la justicia, siendo la justicia un principio universal, es decir, un carácter mucho más amplio que el de un valor y que además no admite interpretaciones sino una aplicación transparente y absolutamente apegada a la ética. Por lo tanto, existen dos temas que en esta tarde me voy a referir puntualmente. Este tema de la corrupción que implica bregar hacia el cumplimiento del ODS, ese objetivo de desarrollo sostenible número 16 de la Agenda 2030, que se refiere justamente a la lucha denodada que deben mantener los países creando institucionalidad, leyes y en todos los ámbitos trabajar contra la corrupción. Es realmente reconfortante hoy ocuparnos de este tema. Por otro lado, celebro que a decir de la comisión, los representantes de la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado coincidieron en la necesidad de fortalecer la formación y la capacitación en la función judicial. Y es que, ¿cómo puede alguien practicar la ética? Si tal como lo hemos escuchado aquí, no existe el conocimiento cabal de cuáles son los caminos que el ser humano debe transitar para que la ética sea parte de la formación estructural de la personalidad. Por lo tanto, fortalecer formación y capacitación de la función judicial es luchar contra la corrupción. A través de una escuela que se dedique especialmente a esto es doblemente bueno. Y particularmente la posibilidad de que los dos órganos autónomos de la función judicial se hayan referido a este tema también es enormemente satisfactorio. Es necesario contar con personas profesionales que puedan desempeñarse en los órganos especializados de justicia y como operadores de justicia. La propuesta que hemos escuchado pretende darle sistemicidad a los diferentes órganos de la función judicial y además es importante relacionarlos con otros sistemas como por ejemplo el de educación superior a fin de alcanzar el perfeccionamiento que requieren los servidores judiciales. Recordando que la escuela de la función judicial al parecer al momento no lograría satisfacer las necesidades humanas fundamentales de entendimiento o dicho de otra manera, digamos, de aprendizaje que es menester y que requiere el país. En la legislación comparada y en la praxis las escuelas o centros de capacitación habían tenido éxito en su rol de formación, capacitación y perfeccionamiento profesional pero hace falta más. Los presidentes de los máximos organismos de justicia de los países iberoamericanos declararon que estas escuelas judiciales deberían asumir la formación de futuros jueces con planes y programas de fácil lenguaje y sobre todo consistentes con la ética. En nuestro país yo creo que estamos en pañales en este ámbito. Pero la importancia de formar expertos en derechos indígenas en perspectivas de género en discapacidades, entre otros ya no puede ser diferido para el futuro tiene que ser en el ahora. Por eso es que ¿Cuántos proyectos para reformar la función judicial que puedan retroalimentar y enriquecer el planteado? ¿Cuánto mejor? Por otro lado hablando de la sistemicidad entre el sistema de justicia y el de educación superior dado que hablamos de capacitación y especialización a lo que yo le he llamado perfeccionamiento como se denomina en otros países es necesario que se homologue la terminología y los tiempos de permanencia de las autoridades porque por ejemplo en escuelas de la función judicial se desarrollarían formaciones a mi juicio de posgrado en el nivel de especialidad conforme lo estipulan los artículos 351, 352, 354 de la constitución y que deben ser observados además de los artículos a los que que están incluidos o que se incluyen en la ley orgánica de educación superior sugiero señor presidente y colegas asambleístas y presidenta de la comisión que se denomine a este consejo directivo con un término parecido o similar al que dice la ley orgánica de educación superior órgano colegiado o órgano colegiado superior porque si no hay sistemicidad con el sistema nacional de educación superior la escuela de la función judicial no podría otorgar títulos válidos y aunque tuviera alianzas con universidades de todos modos deberá cumplir la normativa vigente esta normativa vigente que está en las manos de los órganos de educación superior como son el consejo de educación superior y el consejo de aseguramiento de la calidad de la educación superior por lo tanto la escuela de formación judicial deberá estar bajo la égida o bajo ese paraguas de estos dos organismos que he mencionado y deberá ajustarse a la ley orgánica de educación superior para que posea lo más importante que es la acreditación y la titulación formales no es conveniente y no es lo justo justamente hablando de justicia que solamente se expidan por ejemplo certificaciones cuando muy bien deberían tener titulaciones siendo una entidad de educación superior y e infiero pública esta escuela de la formación judicial deberá ajustarse no sólo a las normativas de la ley orgánica de educación superior sino también de la Contraloría General del Estado además el director o directora o la persona que ocupe la más alta dignidad esta que dice la ley este proyecto de ley que es la encargada de armar las mallas curriculares me imagino con un equipo y de administrar deberá durar cinco años en sus funciones ¿por qué? porque el tiempo mínimo que tiene un plan estratégico para el desarrollo debe evaluarse en cinco años menos es ir contra la corriente de la planificación estratégica de la prospectiva que muchas veces es lo que más falta nos hace en nuestro país así que creo que en en términos generales esta escuela de formación judicial debería incorporar temas más profundos que solamente el deseo de lograr capacitación profesional creo que ir a ese perfeccionamiento en el campo educativo implica que abramos las puertas para un debate enriquecedor y que se puedan discutir sobre estos temas importantes y otros que también ya han mencionado los compañeros gracias presidente y que me le me 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 me